¿Puede pelear el campeonato de la NU? Sí, puede pelear. Yo había dicho que estas dos fechas iban a ser fundamentales, Olvoy y Unión. Porque pensábamos ganar las dos partidas, lamentablemente Olvoy no se pudo ganar. Pienso que con esos tres puntos hubiésemos estado muy bien para meternos en la pelea. Pero Olvoy nos volvió a dar un poco de vida, ahora se vuelven a enfrentar los de arriba, así que es la chance para acercarse. Bueno, toda esta semana estamos hablando, todo el mundo está hablando de las chances que tiene la nueva pelea del campeonato, porque daría la sensación de que es la última, ¿o no? Sí, 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 ya quedan pocas fechas, quedan nueve fechas. Sabemos que son las últimas chances y de tener chance no hay margen de error tampoco, es una realidad. Así que hay que estar tranquilos, me parece que el equipo sigue levantado, sigue jugando bien, está sólido. Así que hay que pensar en positivo, pensar que se puede y tenemos bien en claro que tenemos que ganar dos o tres partidos seguidos. Y es el momento de encontrar la regularidad, ¿no? Sí, es el momento, es el momento de ganar de visitante nuevamente, son los partidos, era la seguidilla que sabíamos que venía, que teníamos que aprovechar. Así que va a ser un partido duro, difícil en cancha Rafaela, pero tenemos que ir a ganar. Vos solamente decías que Rafaela es una cancha difícil y recién hablando con el Pipi decía que Lanús no se tiene que meter atrás porque es una cancha chica. Vos también, como de tu visión de defensor, ¿qué es lo que tiene que hacer Lanús para no entrar en el juego de Rafaela? Sí, es difícil no entrar en el juego de ellos, porque conoce muy bien la cancha, digamos. Va a ser un partido muy similar al del Bobby, en el cual cometimos los mismos errores y terminamos perdiendo. Me parece que ya tenemos esta experiencia, no hay que poder acometer los mismos errores, hay que estar preparado para el pelotazo todo el tiempo, todo el tiempo tenés que estar atacando y defendiendo muy concentrado los 90 minutos máximo.